Por aca Por aca Por aca, por aca Bajas por ahi Oye, ni yo quiero Me voy a pensar que le di a Jose nomas Me dijeron a mi Nada que es porque tiene torpeda nomas A parte de Jose es sana A parte de Jose es sana No se puede Lo malas que coño nos ha perdido No, no, no Tres chalos, bajas Tres chalos, bajas Tres chalos, bajas Tres chalos, bajas Tres chalos Tres chalos Tres chalos Tres chalos, nodos clavados Si, estoy filmando hasta el final Jejejeje Tres chalos 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 Ahí le está explicando Dónde chupa, hacia dónde chupa ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene captor? Para meterse y abrirse para doblarse Igual así Tienes que ver cómo viene la acera No le hubiese dado el torpeo Dudé mucho Y el vago ya estaba acá Me cagás, le damos solo torpeo La Jalea no había ido aquí No, no te iba a dejar No, dijo el que nos diseñaba el torpeo A lo grande No quiere saber más nada Jajaja Ahora vamos a decir ¿Dónde la trae el morachita? Ahí está Ahí está, ahí está No, estaba nadando El torpeo tiene que tener torpeo Tienes que nadar y va a tener antiguo Ahí está Corrientes con fortaleza de seguridad Para que te dejen nadar en el tío Si, en cualquier lado ¿Dónde ha salido el torpeo? 500 pesos Aquí es un pedazo de plástico Esto se da en suero Es frío No, le dije Dale, rápido, rápido No, pero aquel también está Que, claro Un pedazo de corteo Tiene que ser el de rastro No, pero que la mano No, no, pero no No, pero no No, pero no No, pero que la mano No, pero que la mano No, pero bueno y ahora van a estar esperando una ola y se calmo justo que suerte Coye igual Coye va al lado ahorita si, quería saberlo flotando si, divertido no? ah mira que bien se ve la isla de los lobos se ve que se mueve algo o es un lobo? un lobo marino parece que se mueve la isla si, hay un barquito que te lleva desde el faro que esta alla esta el rio y se lleva a verlo antes se podia bajar pero despues tipo nadabamos entre las rocas una locura ah y en la isla? en la isla si despues prohibieron prohibieron no se porque si si porque era el lugar de ahi van eh ales jose agarrate ya empezó? cual es? el segundo el que esta al lado del vago digamos si o no? el tercero? si pero del mas prol ahora el cuarto el casi ultimo digamos no en linea decía yo digamos de aca para aca ah que esta alla el ultimo? no 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 el segundo es de aca para aca el segundo no para mi es el ante ultimo si bueno si en linea de una costa digamos si esta delante del jefe ah cual es el que esta atras del jefe? adelante no no si miras de contras de atras para adelante del segundo y la que esta para aca para mi si es aquel ah claro aquel es el jefe ah ahora si cual es? claro yo decía lo de corre atras no 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 el esta atras del coño no hombre y el que ya no seguiria a meter yo no me meto mas ah managing si imagina a una chiquita que ? imagina a una chiquita pero ero rapido llegaron ¿Qué es? ¿Cómo se puede ser? 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 ¿Cómo se puede ser?